El mundo del tatuaje en Oaxaca tiene una gran historia, sin embargo la discriminación y el rechazo social han rodeado siempre este arte. Desde tiempos remotos la humanidad hacía uso de los tatuajes, ya sea con fines bélicos o para representar un estatus social. En la actualidad el tatuaje se ha convertido en una moda. En la capital oaxaqueña encontramos a Javier García, Javi GR, quien lleva 8 años en esta labor. Su historia comenzó en un taller de herrería, en donde ocupó su primer máquina para tatuar. Su excelente trabajo lo han llevado a crecer en este arte y a desarrollar su creatividad. El tatuaje para mí representa una disciplina artística, donde eres capaz de alterar un órgano para poder hacer una imagen pictórica, donde la gente incluso pueda llegar a despertar emociones. De acuerdo con cifras del 2019, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, En México, cerca de 12 millones de personas están tatuadas, lo que coloca a nuestro país como el número uno en América Latina, con ingresos estimados en 450 millones de dólares. En México, la aceptación social de esta práctica es reciente. Hasta antes de la década de 1990, ser tatuador o estar tatuado era ser ex convicto, casi un asunto delincuencial. Para Javier, el tatuaje es un arte, donde la piel de sus clientes termina siendo un lienzo lleno de emociones, el cual da la oportunidad de crear diseños únicos e innovadores. Pero un artista del tatuaje es aquel que se preocupa por hacer nuevas piezas y tratarla de plasmar en la piel, el cual ya se vuelve unos elementos únicos, porque de eso se trata el tatuaje, tener piezas únicas. Sobre la percepción de la cultura del tatuaje en la sociedad oaxaqueña, afirma que algunos sectores de la población estigmatizan a quienes tienen un tatuaje, pero actualmente la gente se está atreviendo a hacer cosas nuevas, deciden sobre su cuerpo y determinan si quieren adornarlo. Además, para Javi, el tatuaje puede ser sanador. En algunas ocasiones llega a ser sanador el tatuaje, porque muchas veces las personas te digo, llegan con un estado emocional fuerte, incluso pérdidas humanas, de un cierto familiar, de un perro, de un objeto, o sea, todo eso llega y a veces quisieran soltarlo ya de su mente. Entonces, una vez ya plasmándolo, muchas personas me han dicho que se han llegado a sentir tranquilos. No obstante, un trabajo mal realizado puede provocar un rechazo, por lo que se recomienda buscar establecimientos seguros para tatuarse. Que viva el tatuaje, ¿no? Me refiero a que todo tipo de arte que existe en el estado de Oaxaca debe de seguir vivo. El graffiti, las artes plásticas, el tatuaje, todo eso que conlleva de la mano, me gustaría que todos los que nos dedicamos a esta onda, que seamos como un equipo. Javier GR asegura que cada vez más personas están rompiendo los estereotipos, el miedo al rechazo, atreviéndose a tener cosas nuevas, en resumidas cuentas, a decidir sobre su cuerpo. Finalmente, este artista tatuador recomienda a las personas previo a hacerse un tatuaje estar 100% seguros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!